¿Qué es la situación de Caracas? Porque estamos hablando de una estructura cuyo propósito no es atender los intereses de la nación venezolana en su conjunto, sino de sostener en el poder a un grupo, a una camarilla que representa o que es simplemente una parcialidad. El grupo gobernante es la gente que ha venido acompañando al chavismo en sus clientelas y con esas prácticas burocráticas en los últimos años. Pero al hacer esto, y esto es una política que comenzó el propio Chávez, Chávez estaba obligado a deshacerse de algunas instituciones, de algunas organizaciones, de algunas entidades, tales como las Fuerzas Armadas, que podían ser eventualmente una garantía de defender los intereses de la nación venezolana en su conjunto. Por eso Chávez se dio a la tarea de dinamitar desde adentro a la Fuerza Armada de la nación venezolana, ridiculizándola, llevándola a un nivel, digamos, degradándola en sus funciones, en la manera pues como establece sus mecanismos de actividad interna, cambiándole el nombre, colocándole un adjetivo simplemente para presentarla como la Fuerza Armada del grupo gobernante, pero además cambiando, sustituyendo todo lo que debería ser el entrenamiento de un militar profesional por basura ideológica, por propaganda. Cuando digo ridiculizando a la Fuerza Armada es obligándolos pues a asumir esas consignas que son absolutamente estúpidas porque son consignas que no tienen nada que ver ni con lo elemental o lo esencial del Estado venezolano y menos aún tienen que ver pues con la naturaleza de la función militar. Con esto pues prácticamente ha sido una costumbre en el mundo militar chavista que para ganar pues ascensos pues hay muchas maneras, pero una de ellas es ver quién grita más duro y quién repite más pues estas consignas, llevándolo pues al punto de perder un poco la, perder bastante pues la, digamos, el decoro, empezando justamente por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien no le avergüenza pues hacer este papel degradante, pues de ser el inspirador pues de todas estas políticas. Pero a la par de esto, el chavismo que no podía confiar en este conjunto de personas que tienen el control de las armas de la nación venezolana, se dio a la tarea de crear grupos paramilitares, para estatales, que son los llamados, los famosos colectivos. Estos colectivos fueron alentados desde el gobierno, estos colectivos no solamente alentados desde el punto de vista de la retórica, sino se les dio logística, se les dio entrenamiento, se les animó a ocupar zonas territoriales, pero además el gobierno emprendió una actitud un poco más sistemática al crear una especie de guardia o de milicia bolivariana, que no es otra cosa pues que la gente, pues los chavistas, los activistas del chavismo con armas. A estos también se les dieron armas, se les dio entrenamiento militar y esto buscaba pues también crear como una especie de punto de contención frente a la fuerza armada profesional e institucional que de todas formas está podrida y estaba siendo controlada por comandantes pues que en forma incondicional pues se apoyan al régimen. Sin embargo, esta especie de milicia bolivariana lo que busca es ser una forma pues de un seguro en caso de que las cosas no le salgan bien en las fuerzas armadas. Sin embargo, en esas fuerzas armadas, pues como ya se ha visto, lo que impera es la inmoralidad, la corrupción, la incapacidad, la mediocridad. A la par de reducir el papel de esa fuerza armada profesional prácticamente a un nivel vergonzoso, el gobierno, el Estado chavista emprende una política que no es casual. Y esta es la política inspirada pues en las ideas que dio José Vicente Rangel transmitidas pues a su hijo y en un diseño que el chavismo inmediatamente adoptó que es el de entenderse con las bandas criminales. Estos son otros grupos conformados también por chavistas y por no chavistas, son grupos de antisociales, son gente que vive en el crimen. Normalmente ocurre, pues no importa que sean zonas populares o que sean zonas que no son populares, pero existe pues este conjunto de bandas que fueron, digamos, creciendo con el aliento, bajo la sombra y la protección inclusive de las fuerzas policiales y militares del Estado chavista. Al punto que en este diseño que hace José Vicente Rangel y que implementa su hijo cuando fue alcalde de Petare, ellos les dan, establecen las llamadas, entre comillas, zonas de paz. Y estas zonas de paz pues no son otra cosa que concesiones territoriales que el Estado chavista y sus organizaciones policiales y militares le hacen a grupos delincuentes. De esta manera, el chavismo pensaba que podía lograr pues un clima, no llamémoslo de paz social, pero de tranquilidad, de control y por supuesto, con producto de la misma corrupción que impera tanto en las fuerzas armadas como en los diferentes componentes militares y policiales. Bueno, estas bandas de antisociales que no solamente surgieron, se desarrollaron, se consolidaron en Caracas, sino en las ciudades más importantes de Venezuela y comenzaron pues también a acumular grandes masas de dinero con capacidad suficiente para comprarle armas a efectivos corruptos de las fuerzas armadas. Pero no solamente eso, sino también para pagarles mejor. Acá estamos frente a una política, como lo decía hace unos minutos, que no es casual. Esa política de entenderse con las grupos, con las bandas antisociales, con las bandas criminales y de hacerle concesiones territoriales es algo que ya hemos visto y que también ha marcado el chavismo de un comienzo. Es lo que exactamente el régimen chavista ha hecho con estos grupos de la guerrilla colombiana. Desde un principio, Chávez estableció una serie de conexiones y de alianzas con grupos de la FARC. Relación pues que ha evolucionado y al día de hoy pues todavía se mantiene. Es la misma política de en lugar de combatir a esos grupos armados que como la FARC y el ELN entran al territorio venezolano, hacen del territorio venezolano su teatro de operaciones, no solamente con la protección del Estado chavista, sino asociándose, digamos en alianza con elementos de ese Estado chavista que en algunos casos, hay que decirlo también, algunos elementos, algunos componentes de ese Estado chavista entran en contradicción. Normalmente es por una disputa que tiene que ver con un conflicto en el control de un territorio, de las rutas del narcotráfico y eventualmente pues aparece algún chavista militar desubicado que no entiende en lo que está metido y bueno, y entonces cree que todavía que el papel de esa fuerza armada se lo toma en serio y eventualmente pues lo es liquidado pues en esta pugna, que es una pugna que tiene mucho que ver con la manera como el chavismo está dispuesto a sacrificar al Estado, a la nación venezolana simplemente con un objetivo y ese objetivo no es otro que mantenerse en el poder. Esa misma fuerza armada que como ya hemos descrito, una fuerza armada que está corrompida, que es incapaz, que está manejada por mediocres, por los peores de cada promoción, que son justamente los peores chavistas, esa fuerza armada acaba de ser derrotada en Apure y acaba de ser derrotada en Apure por un grupo que nosotros caracterizamos como un grupo guerrillero, pero cuando hacemos una, digamos una evaluación, cuando vamos a ver la capacidad de fuego de este grupo guerrillero, su capacidad táctica, operativa, logística en la zona con el territorio que controla en el Estado Apure, me refiero a la FARC de Gentil Duarte, nos encontramos que se trata de un pequeño ejército organizado, que tiene un control territorial, que tiene suficientes armas, que tiene apoyo inclusive en las comunidades y que prácticamente puede equipararse o inclusive superar en su capacidad de fuego a la fuerza armada chavista. Sin duda, este grupo no tiene, digamos, el respaldo de un Estado, sin embargo, es innegable las características de destreza, de habilidad, de capacidades a la hora del manejo de lo que ellos están haciendo, que es controlar ese territorio. Inclusive hay que hay que reconocerles la capacidad, la habilidad que han tenido para enredar a la fuerza armada chavista y al régimen chavista en su propio juego en esta hábil maniobra cuando le capturan a estos militares y prácticamente obligan a la fuerza armada chavista a reconocer la derrota, a entregar armas, entregar dinero e inclusive entregar territorio y abandonar la zona. Este es el resultado de una política que desarticula y que dinamita a la fuerza armada, que es la fuerza armada chavista, ya no es la fuerza armada de Venezuela. Este es el resultado de una política que ha buscado entenderse con la guerrilla, pero particularmente entendiéndose con un grupo de la guerrilla colombiana para favorecer al otro. Y este diseño o esta estrategia, pues, con este fracaso, es que la fuerza armada chavista regresa a Carán. Ahora nos encontramos con una situación que se ha ido agravando y a la cual, por supuesto, de manera intencional el régimen chavista no ha querido prestarle atención. Al contrario, nos encontramos frente a los resultados de una política que ha sido sistemática de apoyo al crimen. Tenemos gente, no solamente altos funcionarios del régimen, que expresan la política del régimen. Personas, por ejemplo, como Iris Varela, donde circulan cantidad de fotos de ella con los pranes de las cárceles, haciendo gala, digamos, de esa alianza del chavismo con el crimen organizado, que a la final no es una alianza, sino es simplemente la representación de intereses que son comunes. Estos señores de estas bandas criminales viven justamente de la economía del crimen y el chavismo tiene otros niveles y otras esferas para manejar esta economía del crimen. Pero a la final se trata para ellos simplemente de hacer lo que sea necesario para mantenerse en el poder, inclusive pagando el precio de hacerle concesiones, así como lo han hecho con la guerrilla colombiana, en este caso haciéndole concesiones a las bandas delictivas. Estas bandas, que algunos periodistas que han hecho trabajo serio las definen como megabandas, en realidad cuando se les da la categoría de una megabanda es porque estamos hablando de un pequeño ejército. Yo digo pequeño porque no es fácil determinar cuál es el tamaño o la magnitud de ese grupo armado, pero estamos hablando, y aquí comenzamos a verlo, los paralelismos entre estas megabandas y los grupos guerrilleros que operan libremente en la frontera con la protección del Estado chavista. Nos encontramos que estas megabandas tienen acceso a dinero, a armas, que en algunos casos su capacidad para reclutar efectivos, soldados, es mucho más eficiente y paga mejor que quienes están en la Fuerza Armada chavista. Y frente a esto nos encontramos con estas teorías y estas políticas del régimen chavista que pensando que se trata de una situación de menor escala y de la cual ellos podrían sacarle provecho político para usar esos grupos y chantajear y extorsionar a la población civil, bueno, la política que alienta el régimen es de entenderse con él. Esto es lo que ellos han dicho, esto es lo que ellos han tratado de hacer. Pero cuando vamos al detalle nos damos cuenta que ocurren situaciones como estos últimos enfrentamientos que se han dado en zonas como La Vega, en la Cota 905, en Petare, en el cementerio, donde cuando ocurren estos enfrentamientos entre diferentes bandas, porque no es una sola, son diferentes tipos de megabandas, el tren de Aragua, el grupo del Coqui, Will Exis, etc. Cuando ellos entran en esos conflictos que son armados, que los hemos visto en los medios de comunicación, para disputarse el control del territorio, lo que hace la Fuerza Armada y las componentes policiales y militares del Estado chavista es establecer un cordón para que la gente no vaya y que ellos, pues las bandas decidan, cayéndose a tiros, a quién, digamos, le queda el control de ese territorio. Pero ahora estamos frente a una nueva situación y que siguiendo la misma lección, siguiendo la misma infinita sabiduría de Vladimir Padrino López, en Apure, resultado de esa política de aliarse con unos para combatir a otros, de ayudar a unos para sacar del camino a otros grupos, bueno, nos encontramos que la manera como el Estado chavista y sus componentes policiales y militares están decidiendo los operativos que van a hacer es de acuerdo a las alianzas que ellos tienen con específicas bandas criminales. Por ejemplo, por ejemplo, ya se ha, digamos, se ha constatado, se ha explicado y se ha informado que estos operativos que ocurrieron hace unos días en La Vega, lo que buscan es neutralizar a otras bandas que son rivales de la banda del Coqui. ¿Por qué? Porque dentro del diseño que tienen el Estado chavista y dentro de esa alianza y en esa permisividad y convivencia con el crimen que actúan sus comandantes militares y policiales, ellos llegaron a la conclusión de que proteger los negocios del Coqui pues es más rentable que entenderse con las otras bandas. Entonces, el resultado que tenemos acá no es otro, sino el de un Estado que está dispuesto a pervertirse simplemente para obtener ventaja de esa situación que está provocando. Estamos hablando de megabandas que son más que todo como ejércitos urbanos que tienen sus soldados, que tienen su capacidad de armamento, su capacidad de fuego, su capacidad de operatividad logística, táctica operativa, que controlan territorios en los cuales las Fuerzas Armadas chavistas no pueden entrar sin pedir permiso. Pero además de esto, hay que entender que justamente por esa protección que han recibido y en esta alianza que mezcla los intereses tanto de estas megabandas como de los colectivos chavistas que supuestamente surgieron con una inspiración política, dicen ellos, ideológica, de defender la revolución chavista, en realidad lo que estamos hablando es de la proliferación de una cantidad de grupos armados con argumentos, sin argumentos, con justificación o sin ella, pero que se han venido amparando en el Estado chavista para operar. Bueno, esos grupos están prácticamente fuera de control y estamos hablando de organizaciones que tienen acceso a grandes masas de dinero y que tienen la capacidad inclusive, se ha visto en redes sociales, tienen la capacidad de adquirir armas de guerra, armas ligeras, drones satelitales, una cantidad de recursos que les permitiría a ellos perfectamente equipararse con una fuerza armada chavista, con los efectivos de una fuerza armada, donde seguramente, al igual como pasó en Apure, a ellos les va a tocar que ser desplegados a importantes zonas de Caracas para tratar de contener el avance de estas megabandas y aquí es donde una vez más se va a probar el apresto operacional, se va a probar el profesionalismo, se va a entrar en prueba si tienen la capacidad realmente de ir a confrontar con un enemigo real. Y esto lo digo y en esto hay que insistir porque esta fuerza armada chavista pudo exhibir su potencia, su vigor cuando se trataba de enfrentar a la población civil venezolana desarmada. Pero en este nuevo contexto, con grupos militares irregulares, tales como la guerrilla, tales como las megabandas o los propios colectivos, pues estamos hablando de una guerra donde ellos tienen que enfrentar a componentes, a grupos, a organizaciones que tienen igual o superior capacidad de fuego. ¿Por qué ahora comienza a ser una preocupación para el chavismo la proliferación masiva de estas organizaciones criminales? Bueno, sencillamente porque cuando nos vemos, cuando vemos el mapa de Caracas, nos damos cuenta que los entes de poder donde opera, donde está, digamos, Fuerte Tiuna, el Ministerio de la Defensa, Miraflores, los ministerios, etcétera, están prácticamente rodeados por zonas que no son controladas por las Fuerzas Armadas Chavistas, sino por estas bandas con las cuales las Fuerzas Armadas Chavistas tienen que entenderse y hacerle concesiones para que eventualmente prevenir lo que podría ser un avance y eventualmente un ataque. Nosotros, aparte de constatar a lo que ha llegado la degradación de la Fuerza Armada Venezolana y el Estado Chavista, por supuesto que en una guerra de malandros, pues no vamos a preferir a unos malandros sobre otros. Lo que deseamos es que el desenlace sea la aniquilación tanto de estas megabandas como de estas organizaciones, como de los colectivos y de las Fuerzas Armadas Chavistas, que en su conjunto estos tres componentes, para lo único que han servido, es para extorsionar y para linchar físicamente a la población civil venezolana que está desarmada. El desarrollo de esto posiblemente podría implicar una nueva derrota para una Fuerza Armada que está acostumbrada a ganarse sus medallitas y a ganarse sus ascensos simplemente por la vía de adular a sus superiores como Padrino López y también por la vía de imponerse sobre gente que no tiene la misma capacidad de juego. Esto seguramente será otra historia y será parte de un tema que hay que seguirlo con atención porque situaciones como la que ocurrió hace unos días, lo que revela es que la Fuerza Armada Chavista, controlada por Nicolás Maduro y por Vladimir Padrino López, no aprende, todavía no termina de aprender la lección de la derrota miserable que recibieron en Apure y se preparan para repetir exactamente los mismos errores que cometieron en Apure, pero ahora en la ciudad de Caracas.